Ha sido una operación psicológica para envenenar a través de TikTok, Instagram, Facebook, las redes sociales, infectar a Venezuela de odio. Por eso dile no al odio, infectarlo a Venezuela. Y utilizan todos los medios para llegarle a la gente por lo que le gusta. Entonces ahora están utilizando una cantidad de influencers, pero se repiten. ¿Ustedes se acuerdan del concierto de Cúcuta, 22 de febrero del año 2019? Un concierto y llegaron un poco de famosos. Todos se empavaron. Los que cantaron en Cúcuta se empavaron para siempre, porque el que se mete con nosotros se seca. Se seca. No me pregunten por qué, pero se seca. Todos los que fueron a Cúcuta se empavaron. Los estafaron. Se robaron 100 millones de dólares. Se los robó Goido. Entonces ellos creen que porque iban unos artistas a cantar, ya al otro día se metían y invadían Venezuela, sí, bienvenido, vengan los artistas, vengan, sí. Somos colonia de los gringos. Ellos buscan influencers, porque uno en las redes sigue los influencers, sigue a artistas porque le gusta una canción de un artista, y después buscan al artista y lo chantajean. Entonces, por lo menos, Delcy es cantante famosa y le dicen, Delcy, si tú no vienes al concierto, ¿qué vamos a hacer? En Miami, el sábado, te congelamos las cuentas, te abrimos un juicio y no vuelves más nunca a presentarte en Estados Unidos ni en ningún lugar. Entonces a Delcy la ponen contra la pared, porque ella es artista, cantante, ella no es política. Y así hacen ellos, porque los influencers los tienen controlados, los dueños de las redes sociales. A mí me gusta hablar con la verdad, a mí nadie me va a callar. Yo los voy a nombrar con nombre y apellido a cada uno. Así como los nombré en el concierto de Cúcuta y se secaron. Ahora hay una tal Lele Ponce. Y ella quiere Lele Ponce desde Miami con un concierto el sábado imponer un gobierno en Venezuela. Pero ¿quién dijo que Lele Ponce es política? ¿Quién dijo que Lele Ponce y los artistas que está convocando igualito al concierto de Cúcuta deben determinar la vida de un país entero? Buscan para que uno entonces los vea por aquí por las redes influir la mente de la gente. Yo le digo a Lele Ponce no subestimes al pueblo de Venezuela. Tú no conoces la fuerza espiritual del pueblo de Venezuela. Y ustedes podrán conspirar desde Miami. Pero en Venezuela mandan los venezolanos y las venezolanas. Ahora si nos fregamos que Lele Ponce es el CNE ¿Qué sabe Lele Ponce de CNE? Ah, pero ¿cuánta platica le están poniendo por detrás? Cuidado con las manipulaciones. Cuidado, alerta, conciencia. Y así como hicimos con los artistas del concierto de Cúcuta así hará el pueblo de Venezuela. Hoy aún más con más fuerza el pueblo de Venezuela a los manipuladores a los que les quieren lavar la cara a los fascistas y a los violentos en Venezuela le diremos no queremos intervención en Venezuela no queremos fascismo no queremos violencia queremos paz, tranquilidad y que se respete a Venezuela. Yo estoy en todas las jugadas y si me buscan me encuentran. y confío en la conciencia de la juventud de la mujer y del hombre venezolano. Y no nos dejemos callar la boca que nadie ningún artista nacional o internacional se deje chantajear por estos fascistas en el mundo. Vamos a plantarnos para darle una lección a los que amenazan a los que chantajean. El que se deja chantajear una vez a los que nos atr hope